Mi nombre es Eva Orozco Ramírez y soy ingeniera de caminos. Actualmente soy la directora BIMGIS del Área de Infraestructura de Transportes de TIPSA. Mi nombre es Victoria Morenate, soy ingeniera de caminos, canales y puertos. Trabajo en el departamento BIMGIS de TIPSA aquí en Madrid. Hola a todos, me llamo Paloma Sánchez Allegue, soy ingeniera de edificación, BIM Manager y trabajo en TIPSA como responsable del Área de Ingeniería Digital. Desde TIPSA llevamos a cabo proyectos multidisciplinares en los que utilizamos tecnologías de la ingeniería digital sacando el máximo potencial para conseguir la máxima eficiencia en los proyectos. TIPSA es una ingeniería que ha apostado claramente por incorporar las nuevas tecnologías a sus diseños y proyectos constructivos, tales como drones, modelos BIM, gemelos digitales, sensores IoT o realidad virtual. Creo firmemente en la digitalización de nuestro sector porque mejora significativamente la productividad, eficiencia, transparencia, sostenibilidad de la industria. Son por estas razones que es muy importante estar al día en las nuevas tecnologías para poder mantenernos competitivos en el mercado. Entre nuestros proyectos digitales más novedosos destacan la creación de un simulador de carreteras para validar el diseño y la seguridad vial de nuestros proyectos o la virtualización de las nuevas estaciones del Metro de Estocolmo. Como ingenieras, estamos orgullosas de ver cómo nuestro trabajo y experiencia en TIPSA construye el mundo del futuro.